Siento el placer que se acude a tu espalda, igual que un río salvaje Un tan calor que me quema la piel y que me turba la mente El deseo nos da pleno poder en la batalla Pero si no, sentirte lo más y las estrellas con más Sigue así, es cierto que voy a explotar, no quiero nadar Sigue así, no pares jamás, quiero llenarte, atácame más Soy el guay de tu piel, jugando por ti, jugando contigo en la noche Soy el guay de tu piel, me quito sentir tu fuego una noche más Soy el guay de tu piel, jugando por ti, jugando contigo en la noche Soy el guay de tu piel, queremos aquí, tu fuego una noche más ¡Otra noche!